Música 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 Hola chicos que tal estáis Yo estoy super bien Si es la primera vez que te pasas por este canal no te olvides de suscribirte Yo soy Noah de Factoría de Diversión Hoy os voy a enseñar a hacer cosas del revés Música Voy a hacer la cama Música 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 Ya está lista la cama Música 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 Voy a subir las escaleras. Bien, he subido las escaleras. Voy a hacer el remonte. ¡Lo conseguí! Voy a hacer el filo puente. Voy a hacer el filo puente. ¡Lo conseguí! Voy a hacer el filo puente en la pared. ¡Lo he conseguido! 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 Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, ya se ha parecido este video de otra vez, muy poco loco, ¿verdad? Bueno, no os olvidéis de darle a like, suscribiros y deciros en los comentarios que otros videos que hagamos. Nos vemos en el próximo video. Bye.